Bienvenidos a mi canal para los que no me conocen, yo soy Valery y el día de hoy van a estar conmigo durante todo mi 31 de diciembre Ya para cuando vean este video va a ser 2024, así que feliz año El día de hoy los planes cambiaron mucho, tenía pensado primero pasarla acá en mi casa con mi novio Hacer una cena así bien rica con vino, luego cambiaron los planes, vamos a pasarla con mi familia Igual va a estar super cool, mi familia tiene pensado hacer un juego así que ya eso lo van a ver durante el video Pero para comenzar ya me bañé, me arreglé, más tarde me pongo maquillaje y toda la cosa Ahorita estoy como en un outfit un poco más cómodo Vamos a comer, ya mi novio está haciendo la comida Y lo primero que vamos a hacer en este video es nuestro vision board Estoy super super feliz, yo creo que los vision boards se pusieron super de moda este año Ya yo los he venido haciendo desde hace muchísimo tiempo Pero yo siempre los hacía online, es decir, los hacía en mi teléfono Y los guardaba en mi teléfono y en mi laptop y los ponía de fondo de pantalla Esta vez ya imprimí las fotos, las fui a buscar esta mañana Y estoy lista para hacerlo en físico Donde si bien ya online lo podía ver todos los días porque lo ponía de fondo de pantalla Siento que en físico ya toda la energía se la estoy poniendo ahí, es como que sí, ya eso es mío Y bueno, me van a ayudar, me van a acompañar mientras lo hago Probablemente no les muestre mucho porque eso sí siento que es algo personal Pero sí me van a acompañar durante el proceso, también incentivé a mi novio para que lo hiciera conmigo Yo creo que él nunca ha hecho uno Así que le dije, pásame fotos, que no sé qué Vamos a imprimirlo Y bueno, estoy muy emocionada Una de mis metas para el 2024 es ser más... ¿Cómo se dice? Más consistente, más... Tener más constancia acá en mi canal de YouTube Porque si bien ya tengo mi canal de YouTube ya desde hace varios años Nunca he sido tan constante Y bueno, esa es una de mis metas Aquí ya estoy comenzando el 31 de diciembre grabando este video Este bloccito Bueno, espero les guste Y bueno, vamos a ver qué nos trae el día de hoy Estoy muy feliz, muy emocionada Vámonos a arreglar todo para hacer nuestro vision board Ya tenemos nuestra mesita lista Pero hicimos un break para comer Sage hizo pasta con salsa alfredo Champiñones Y se ve delicioso Así que bueno Vamos a comer y ya seguimos con el vision board Barriguita llena, corazón contento Esta va a ser la base de nuestro vision board Así que tenemos que cortarlo más o menos del tamaño que queramos usar Y esto me da un poco de... Que no sé, yo siento que va a ser grandísimo Pero las imágenes son de ese tamaño Yo no sé Creo que primero yo debería cortar las imágenes Para ver más o menos qué tamaño voy a utilizar Ya Sage está en el proceso de cortar el cartón Que vamos a utilizar para la base de nuestro vision board Decidimos hacerlo juntos Así que bueno, acá vamos a coger el más grandecito Vamos a quedar Ya tenemos nuestro pedazo de cartoncito Y vamos a empezar Ya acá pues no les muestro más nada Porque como les dije es muy personal Pero bueno, va a quedar bellísimo Estoy segura de eso Buenas, buenas Volvimos por aquí Me tomó como unas dos horas hacer el vision board Pero me encantó Quedó bellísimo Y ya no puedo esperar para enseñárselos el año que viene Y mostrarles lo que sí se cumplió Lo que no se cumplió aquí Pero se haya cumplido todo Pero bueno Ya estamos por aquí arreglándonos Y si me siguen en Instagram Sabrán que este vestido ya yo lo he usado Pero a mí me fascina Lo utilicé para el cumpleaños de Sage Mi novio Y ahorita se los muestro Cuando ya esté lista se los muestro completo Y es demasiado Yo sí, yo me probé otra cosa Que era como una braga azul Y yo decía Es que eso no se parece a mí Eso le falta como rosado Como brillo Como Y bueno, terminé poniéndome este Que amo O sea, amo No me importa que me denme aquí Ya lo usaste Amo Ahorita vamos a Maquillarnos Y toda la cosa Primero me voy a lavar la carita Hacerme rutinas de skin care Me voy a lavar la carita Ponerme mi cremita Mi serum y todo Para empezar A maquillarnos Para navidad Yo pedí unas cositas de skin care Y un té de esos Un jabón facial Que yo nunca había utilizado Y eso O sea, cuando lo utilicé El día siguiente Vean Tenía la cara horrible Así que Decidí probar Otra marca Que bueno A mi TikTok Les conté mejor Y les mostré Qué marca estoy ahora probando Pero O sea, no se las quiero recomendar Hasta que ya yo lo sepa Que está buena la marca Y que no Que vale la pena Pues porque apenas Llevo como dos días probándola El empaque Sí es súper bonito Me encanta Así que bueno Por packaging Llevo un 10 de 10 Pero De que si funciona o no Todavía no lo sé Ya lo averiguaremos Y les mostraré En otro video Tal vez de Mi rutina de mañana O algo así Que les grabe El kit de esa marca Que compré Trae el jabón facial Trae el serum Y trae La cremita de la cara Igual Aunque estoy probando Esta marca Estoy abierta A probar otras Que me recomienden Así que Si tienen alguna Que ustedes digan Esta me encanta Me fascina Te la recomiendo Déjenmela en los comentarios Porque yo Así como que Experta de skin care No soy Pero si estoy tratando De este año Tener una mejor Una piel más saludable Como el cabello También Me quiero enfocar Bastante en eso Así que bueno Estoy probando Estoy muy nueva en esto Como podrán ver De la misma manera También cambié Mi shampoo Y mi enjuague Mi acondicionador Porque Quiero ya No utilizar tantos Los shampoos Que uno consigue Fácilmente En una farmacia Que se los hay Yo nunca he tenido Como una rutina De cuidado del cabello Entonces ahora Ese es mi goal De este año Uno de ellos Pero el más grande Bueno el más grande Pero como el que más Me voy a enfocar Tener una mejor rutina De cuidado De la piel Y el cabello Así que Tampoco sé nada de eso O sea Si tú tienes el cabello rulo Y me sigues Y sabes un poquito más que yo O sabes De alguna cuenta Que sepa de eso Por favor O sea Por favor Déjamela aquí Para poder mirarla Un poco En otras noticias Yo la verdad No sabía Si yo iba a ir Hoy al 31 de diciembre Con mi familia O sea Ya había dicho Se cayó Ya había dicho que sí Pero luego Yo estaba pensando Y yo como Tal vez No Mejor vamos a quedarnos En la casa Hagamos algo Diferente Ya tenemos Nuestro maquillaje Listo Ahora viene la parte Que me emociona más Que son los accesorios Y todo el set de accesorios Que me va a poner Hoy me lo regaló Mi suegrita Hermosa La mamá de Sage Ella Ella vende accesorios Y son una belleza O sea Yo se imaginarán Que yo tengo millones De accesorios de ella Obviamente Porque son bellísimos Así que Ella me regaló Este Mira Es un juego Estos son mis arcillos Y ahorita se los muestro Bien todos juntos Me los regaló De navidad Me encanta Como brilla Ya quiero verlo todo junto Obviamente no me los he puesto Porque me lo dieron Hace como Tres días Vean que belleza Este set Ahora nuestro toque final Este es el perfume Ariana Grande Que me lo regalaron También en navidad Por si me besan Por si me abrazan Por si se pasan Eso decía Mi abuela siempre Vean Para fin de año Decidimos que vamos a hacer Como un tipo de intercambio Pero con cosas Que tuviéramos en nuestra casa O fueran muy económicas Entonces Vean Tenemos que llevar Dos por persona Así que por eso Tenemos cuatro Este que sé que tiene Una velita Algunas mascarillas Unos caramelitos Y esta cosa que prende Acá también Son unas mascarillas Este es para los labios Unos caramelitos Y una velita Igual acá Unos parchecitos Un marcador Que conseguí por ahí Unos caramelos La velita Como pueden ver Tenía un paquete Completo de velitas Y bueno Acá este Fue el jabón Que a mi me cayó malísimo Así que lo vamos a regalar Espero que a la persona Que le toque Le quede mejor Un gancho Un coffee pot De Mickey Velita Y caramelitos Aquí están Estos son nuestros regalos De cosas que teníamos En nuestra casa Que fueran muy muy económicos Ya llegamos A casa de mi familia Estoy grabando afuera Porque adentro Está la música Después el copyright Pero bueno Por acá Vean el outfit Vean los accesorios Que lindos Y bueno Nada Ya ahorita Más tarde Les muestro El juego Que vamos a hacer Y todo lo que va Lo que vamos a seguir Haciendo Durante la noche Está haciendo frito Vean el outfit De Sage Rosadito Que me combine Yo decidí ponerme zapatos Porque después Igualito me cambia Así que decidí ponerme Una vez los zapatitos De goma Llegó el momento De jugar Y nuestros regalos Son súper graciosas Así que espero Agarrar otra cosa Que no sea nuestro regalo O sea Ni siquiera eso hacía Al revés No Si Y me lo va así Ajá Ajá Se la dio más Sí 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 El nombre Ay Dios ¿Qué pregamos No me muevan? ¿Qué pregamos No me muevan? ¿Qué pregamos? ¿Qué pregamos? Burro, burro grande ¡No! ¡Ay! 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 Se gana la bolsa más grande ¡Ay! Correante ¡Ay! Se ponió ¡Ay! ¡Voy! Yo le corté y lo hago primero que yo. Empieza mi tía Nixie. Exacto, tú eres una nueva ronda. Cuando pasemos a ti, empezamos una ronda. No, cuando llegas. Nixie es la segunda. Ok, misma regla. Par, robas. Impar, no robas. Vamos. No hagas eso. Va para robar, me pierdo. Ya no. No, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. ¿Cuál es lo que quiere esto? Ya has utilizado esta bolsa. Hay que comerse antes del martes. Ya está. Te va a darme, dale. Te va a darme, qué bonito. Es lo que te voy a enseñar. Pasó, bueno. Y los modales. Y cada vez que se me abre la piel. Ay, Mami. Ay, que le era lástima que estaba en él. Ay. No, no. Diablo. Una puta. No, no. Con razón, puta, bastante. No, bueno. No, ya la jodió. No, ya la jodió. ¿Pero qué rompe? Eso. Ay, no me volvieron. Tiene uno solo. No. Llegaste tarde. De mi a4D, no te dije. Pesa mucho, pero... Mira, no se si sonrido en el canario Es para que no sea para el pelo Si es para el pelo, muchas gracias Si es para el pelo, lo único que se lo puedo donar es hacer Es el único que tiene pelo No me jodieras, esta completa Esa es porque me robaron Coño, salí bien Para el mal aliento Ábrelo, ábrelo Me he quedado a uno y quise compartir muchas gracias Coño, esta ena esta complicado Pero un chin complicado No te robaron los pelos ni nada Este no puedo querer El bueno me dice Ehhhh Ehhhh Unas bolitas de navidad Dos Dos bolitas de navidad Dos bolitas de navidad Mi arbolito es rosado Ehhhh Para cortar los huevos Be careful Be careful Se los puede cortar con los huevos Ehhhh Se los puede cortar con los huevos Oh mio Que si no me hubiera un bolitas de navidad Ni en inglés Ah no En español No es disney friendly Unas bolitas de navidad Que pasada Fue una media No la abuela ¿Quién lo dio? Por el tamaño de la media fuiste tú La media La mía fueron los bolitas Ese no fue el mío Gracias En el centro Es que es Jay Ya no es media Ay Seba Seba No Seba Seba No 4 Seba No Seba Seba Esa Seba 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 Bueno, pero ustedes hicieron la limpieza. No, 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 no. Vamos a limpiar el baño. Nos van a mandar a todas las mierdas por la casa. Vamos a limpiar el baño. Vamos a limpiar el baño. No, no, no. Es una rata. No, porque son las ratas. ¡Mimo! No, para que no lea a alguien lo mismo. La misma macarita, la vaina. Sí, o sea, ustedes entonces se la robaron. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué asco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ese fue el de jabón que me cayó mal. ¡Muy bien! ¡Échácalo! Y yo lo uso. ¡Muy bien! Y un Sharpie que le sobran en su casa. No, no, no. Para jugar con mis primos un juego que es como el traidor, vamos a poner una persona que no va a jugar, va a poner como... Somos diez personas. Se van a ver nueve vasos de agua y un vaso con tequila. Y en la persona que tenga el vaso de tequila. Yo no sé muy bien cómo es que se fue. Porque me lo explicaron de medio, tú sabes. Pero igual ya ahorita lo vamos a explicar mejor. Y va a haber mientras nosotros jugamos. Y bueno. Siento que me voy a perder porque yo soy malísima. O sea, a mí me gusta tequila y siento que va a jugar la cara horrible, pero bueno. Ok. Entonces, este juego se va a... Dependiendo de la cantidad de personas que tengamos, va a haber X cantidad de vasos con agua y uno de tequila. Entonces, la idea es que todos adivinemos quién está tomando tequila y quién es el que tiene agua. Aquí tengo mi cup. ¡Alta uno! Upload mi cup. ¡Vamos! 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 Esa mucha vel Lelret. ¡Vamos! ¡Vamos! Lleguís son Reed mutilamos trasasados por 3. ¿Dale? Estáis en el lugar deắc insultos. Casi el minuto y adagación de maestros. ¿ственный animal y board sobre�.: ¿Qué pasa? ¿Se descubrió? ¡Termina! ¡Terminatelo! Ok, yo creo que fue Valeria Todo el mundo cree que fue Valeria ¡Pingyó, pingyó! Nadia no sabe tomar agua rápido ¿Fue Douglas? No Yo hubiera puesto a Douglas, si no era Valeria Hubiera puesto a Daniel ¡Humber! ¡Humberto! Oye, ¿tú serviste tequila? ¡Fue yo, sí! ¡No, usted no lo diste! ¡No! ¡Hola, mamá! Hemos pasado súper bien Yo no tengo hambre Igual nosotros fuimos en la casa Antes de salir, como ustedes vieron en el video Trajimos como un postrecito Probablemente voy a ir a comer ese postrecito ahora O sea, tengo sueño Y ahí estoy lista para irme a dormir Pero bueno, así vamos Yo acabo de trancar mi teléfono con mi papá que está en Venezuela Y allá ya son las 12 Y eso creo que es lo más difícil de cuando uno emigra Estar lejos de estas personas Y bueno, obviamente fue como una Fue como una llamada medio tristonga Pero bueno Hay muchísimos ¿Cómo se llama? Muchísimas tradiciones que nosotros teníamos juntos Pero bueno Acá todavía ya faltan media hora Para que sea el fin de año Allá ya es Por eso ya hicimos nuestra llamadita Ok Sage Va a hacer esta tradición Por primera vez En mi país Es tradición Comerse 12 uvas Antes de las 12 Y pedir un deseo por cada uva Así que bueno Aquí tenemos nuestras 12 uvas Y vamos a pedir deseos Terminamos nuestros 12 deseos Justo antes de las 12 Estamos listos para recibir el año Vamos a entrar porque ya debe ser casi la hora 11 y 38 Falta como unos 20 minutos para recibir el año Entramos y apenas entramos Me están ofreciendo Choc de tequila A ver No, yo no quiero choc Yo quiero jugar Arrochado Para arriba Para abajo Para el centro Para adentro Eso no lo hacemos los verdaderos mexicanos Pero bueno No quiero jugar Dale güey Ayy ¿Qué te pasó? Se hizo Poo Vamos a echarlo Parece que le echaron gasolina Estamos saliendo a ver los juegos artificiales de Magic Kingdom Reina, buenas Hola Ok saliendo, saliendo A ver Los juegos artificiales Un movimiento de mandarte flores Si la recibes Por favor sonríe ¡Adiós! En el cochinero El perro cochinero La dirección Si la tienes Mi tía me dio una chaqueta para que no pasara frío Así que ahora este es nuestro outfit Es mejor que es güey Eso es mejor Déjalo que tiene frío No tiene frío Yo me estoy muriendo frío Verdad fue que sí Feliz año Que bueno Mira falta Uno siempre tiene una prima Es que hemos llegado ya a la casa Feliz año Espero 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 este año Que haya cargado muchísimas cosas buenas para todos ustedes Que sean muy felices Que logren todas sus metas Que tengan muchísima salud Que es lo más importante Con eso tenemos todo Que viajen bastante Si quieren viajar Que conozcan cosas nuevas Que conozcan culturas nuevas Que conozcan personas increíbles para sus vidas Estoy Tengo mucha fe en este año Tengo muchísima fe Espero Pues Muchísimas cosas bonitas para todos ustedes Que cumplan todo lo que se propusieron Que sueñen Que sueñen muchísimo Sueñen grande No importa que tan loco sean los sueños que tengan Sueñen Los sueños Si se hacen en realidad Y bueno Mientras tanto por aquí Estamos ya De Desarreglándonos Estamos Voy a lavar la carita Me voy a hacer mi rutina de skin care Que ya hablamos de eso Más tempranito Y bueno La amo muchísimo Gracias por estar aquí Gracias por Compartir este 31 de diciembre 1 de enero Conmigo Estoy muy feliz Porque ya en dos semanas Es mi cumpleaños Chicos Pues sí Soy Capricornio Y cumplo años A comienzo de año No sé qué tan beneficioso sea eso Pero bueno Yo estoy muy feliz por mi cumpleaños Va a estar increíble Obviamente va a haber un pronto de eso Los amo Feliz año Que este año haya cargadísimo Muchísimas cosas bonitas Nos vemos en un siguiente video